La Eucaristía de Imposición de Escudos Les damos la bienvenida a la Eucaristía de Imposición de Escudos de las Estudiantes de Grado 11. Esta celebración se hace más sentida en el marco de los 120 años del Colegio de la Compañía de María, la Enseñanza a Medellín. Una historia que ha marcado la vida de muchas mujeres que como ustedes un día recibieron el escudo de la compañía, una compañía comprometida con la formación integral de la mujer, una mujer socialmente responsable al servicio de la sociedad. La Eucaristía de Imposición de Escudos 120 años de historia que harán nuestra memoria al salir, al salir, al salir, al salir, al salir, al salir. La Eucaristía de Imposición de Escudos Esperanza porque ser portadoras de su mayor emblema nos compromete a transmitir este legado de valores cristianos de generación en generación. Esperanza porque esta celebración marca el comienzo de un camino en el que nos animan las promesas del Señor. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Y su presencia es real y vivificante. Dispongámonos con fe y alegría para celebrar en la Eucaristía este momento de gracia para nuestra comunidad educativa y que reaviven todos nosotros el compromiso de ser testigos de su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios que nos ha reunido en esta mañana para celebrar la gratitud y la esperanza permanezca siempre con todos ustedes. Con todos ustedes. Saludo muy cordialmente a las estudiantes del Colegio de la Enseñanza, a los docentes, a los padres de familia y a las religiosas de la Compañía de María. Hoy es un día muy especial. Un día que reviste una gran importancia en la historia y en el camino de nuestro Colegio. Por eso nos reunimos primero que todo para celebrar la acción de gracias por excelencia, que es la Eucaristía y para lanzar hacia el futuro con esperanza el proyecto de Dios entre nosotros. ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, aleluya! Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y la palabra de Dios que hemos acabado de escuchar, nos da la luz y la guía para vivir el proyecto de nuestra vida bajo la compañía del proyecto de Dios. Lo decíamos brevemente en el Salmo, Dios ha estado grande con nosotros. ¡Buenos días! Hemos participado de una celebración que además de ser muy significativa por el hecho de ser la Eucaristía, la Eucaristía ha tenido mucho sentido y mucha belleza. Tener en el coro niñas pequeñas hasta las de once y tener aquí desde sexto hasta los padres de familia de las niñas de once hace que esta celebración tenga un sentido especial. imponemos los escudos al final de la Eucaristía porque queremos significar que la fe nos da fuerza, nos da energía para el camino. y cuando ahora solentemente las niñas de once, una a una, va subiendo, al escuchar su nombre, nosotros ¿qué vamos a hacer? Fuera de mirarlas, admirarlas, y alegrarnos porque ya van logrando una meta del camino, lo que vamos a hacer es rezar por ellas. No nos vamos a distraer, vamos a concentrar la atención en cada una y le vamos a pedir al Señor que estas mujeres sepan tomar decisiones que las conduzcan por el camino de la verdadera humanidad y que las conduzcan entonces por el camino de la realización humana. La realización humana no significa que no tengamos sufrimientos, que no tengamos asuntos que nos duelan, no significa que una mañana no amanezcamos súper aburridas, significa que a pesar de esos sentimientos van a primar a lo largo de la vida los sentimientos de alegría, los sentimientos de esperanza y los sentimientos que decía la canción que ellas escribieron desde el año pasado con tanto amor. Ellas decían en la canción que aún superando todo lo que han tenido que vivir quieren seguir adelante porque creen en el futuro y creen en un futuro que empieza ya. Cuando uno conversa con rectores de universidad, con profesores, con empresarios, con gente donde están las exalumnas, dicen las de la enseñanza tienen un sello, se conoce y se reconoce por características muy sencillas porque son muy humanas, por la sencillez, por la disciplina, por la responsabilidad y sobre todo por la solidaridad. Y yo muchas veces me pregunto ¿y eso de dónde lo aprenderían? Yo creo que lo aprendieron de los padres de familia, de los hogares y lo aprendieron desde chiquitas cuando las profesoras de jardín y de prejardín les enseñaban la canción de Nuestra Señora del Buen Consejo, les hacían pintar o les decían que pintaran la historia de Santa Juana y cuando las preparaban para la primera comunión, para la confirmación ya más grandes. O sea, lo aprendieron de un ambiente y lo aprendieron de toda una comunidad educativa que solamente tiene un lema no dejar apagar la llama y tendernos mutuamente la mano. Entonces, lo que les pido a las niñas de once es que cuando suban realmente le pidan también al Señor que ellas en la vida sepan pedir ayuda a tiempo cuando lo necesiten y sepan dar la mano cuando otras lo necesiten. Entonces, nos disponemos después de agradecer a todos ustedes por estar presentes y que realmente y que realmente esta celebración que sigue nos deje huella en el corazón. nos deje huella 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.